Con su permiso, señor presidente, aprovechar el uso de la palabra, primero que nada para destacar el trabajo que creo que es importante, tal cual destacar el trabajo que hicimos con diputadas, diputados, senadores y senadoras a lo largo de estos últimos cuatro meses. En la segunda comisión, donde de casi 200 temas que fueron tratados prácticamente se lograron resolver y sobre todo subrayar que en la mayoría de los casos por un consenso absoluto de todos los grupos parlamentarios, prácticamente el 98% de los asuntos. Nos tocó sin duda alguna tocar temas complejos, temas que en muchos casos tuvieron de parte de las distintas fuerzas políticas puntos encontrados. Pero quiero sobre todo agradecerle a los miembros a quienes integraron esta comisión que siempre hubo disposición al diálogo, siempre hubo disposición a generar distintos planteamientos que con creatividad nos permitieron irnos acercando en las propuestas y al final de cuentas resolver de manera compartida los distintos temas que nos tocaron. Creo que es importante también destacar que prácticamente todos los martes hubo sesiones de trabajo. Y creo que esto siempre es indispensable remarcarlo porque cuando se establece una dinámica de trabajo de este tipo con el interés de todos y de todas los que integramos esa comisión, pues se pudo plantear y ver los temas de relaciones internacionales, los temas de defensa, los temas de educación, que de manera particular en estos últimos cuatro meses, pues obviamente estuvieron en muchas ocasiones tratándose en la comisión. Pues destacar que siempre estuvo la intención de los integrantes de esta comisión de avanzar y de sacar adelante los temas. Fueron 14 las ratificaciones de nombramientos que nos presentó el Poder Ejecutivo y prácticamente todas se resolvieron en los mejores términos. Debo subrayar, porque así lo hicieron notar mis compañeras y mis compañeros de la comisión, que los distintos perfiles que fueron presentados nos permiten el día de hoy en la mayoría de los casos, y así lo planteó la comisión, pues tener una buena representación diplomática que ayude a que nuestro país tenga una presencia vigorosa, tenga una presencia digna, tenga una presencia destacada, especialmente con importantes cuadros que han sido votados en esta comisión para representar a nuestro país. De tal forma que quiero agradecerle profundamente a todos los grupos parlamentarios y de manera particular a quienes integramos durante estos cuatro meses esta comisión segunda por el esfuerzo logrado. Creo que se están presentando muy buenos resultados, repito, prácticamente el 98 por ciento de los asuntos que tratamos, de tal forma pues que queda cuenta de que hubo trabajo, de que hubo responsabilidad, pero sobre todo lo que en estos tiempos es lo más importante frente a situaciones delicadas y complejas que se viven en el país, que hablando, que dialogando, que proponiendo y sobre todo que buscando de manera creativa encontrar soluciones a los problemas que enfrenta nuestro país, es posible salir adelante y presentar buenos resultados legislativos. Enhorabuena y muchas gracias a quienes integraron esta segunda comisión.